La mañana de este jueves se registró el asesinato de un hombre, así como el hallazgo de otros tres cuerpos, dos en Enrique Estrada y uno en Guadalupe. En el primer caso, el vocero de seguridad del Estado detalló que el hombre de 47 años fue acribillado dentro de su domicilio ubicado en Guadalupe. Esta mañana se encontró, o más bien se recibió un reporte al número de emergencias 911 aquí en el mismo municipio de Guadalupe sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Las Fuentes, en la calle Fuentes Renacentista, en el domicilio marcado con el número 29. Ingresaron varios hombres y agreden con arma de fuego a un hombre de 47 años que llevaba por nombre Arnoldo. Pierde la vida en el lugar, la gente solamente entró a dispararle, no se llevaron nada, de acuerdo a la versión de la esposa. De igual forma, informó que la policía municipal de Enrique Estrada encontró los restos de dos personas al interior de un vehículo abandonado. Sí, en lo que es el arroyo de la avenida San Mateo, es encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, aproximadamente 20 años de edad, tendría este joven con un impacto de perfil de arma de fuego en la cabeza, está en calidad de desconocido, lo reportaron a través del número de emergencias 911, eso fue alrededor de las 7.43 horas que se recibe ese reporte, acuden las autoridades policiales, en este caso la primera llegada es la Metropol, quedan como primer respondiente y acordaban el área precisamente en espera de los servicios periciales. El último cuervo fue encontrado en la avenida San Mateo, en el municipio de Guadalupe, y corresponde a un joven de 20 años que aún permanece en calidad de desconocido. Y ayer por la noche, 23.30 horas aproximadamente, en el municipio de Enrique Estrada, en el camino que conduce a la comunidad de Toribio, los policías municipales se encontraron abandonado un vehículo Nissan Suru color rojo, en cuyo interior estaban los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre y una mujer, ambos desmembrados. Todos estos hechos están siendo investigados por la Procuraduría General de la Justicia del Estado a fin de deslindar responsabilidades y dar con los responsables. CISAR Noticias. CISAR Noticias. CISAR Noticias. CISAR Noticias. Gracias.